Corte 44 Buenas noches, soy Manuel González y le presento este corte informativo. El rector del Centro Universitario de Etonalá, Ricardo Villanueva Alomelí, y también candidato a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, compareció este día ante el Consejo General Universitario. Esto fue lo que sucedió. El rector del Centro Universitario de Etonalá y contendiente a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Alomelí, cerró el ciclo de comparecencias ante el Consejo General Universitario que deberá elegir al nuevo rector este próximo miércoles 6 de febrero. En su participación aseguró que de ser electo se enfocará en el diseño y construcción de una universidad para las nuevas generaciones, que tenga planes de estudios de vanguardia, flexibilidad en las modalidades de aprendizaje y una reingeniería académico-administrativa. Hace 25 años la red resolvió que un joven de Ameca, de Ocotlán, de Puerto Vallarta no tuviera que trasladarse a la zona metropolitana para estudiar educación superior. Eso era un tiempo, digamos, que a lo mejor hacían hora y media para venir de Ameca, ¿no? Hoy el tema es que la educación superior en la zona metropolitana se dividió en campos temáticos que si un joven que vive en Tlajumulco y quiere estudiar arquitectura, pues está peor que un joven que hace 25 años vivía en Ameca. O sea, hoy se hacen tres horas para hacer ese traslado y lo mismo pasa si alguien vive en Tonalá y quiere estudiar veterinario y biología. Lo que quiero plantear es que la zona metropolitana también ya cambió, hasta por cuestiones logísticas, nuestros modelos de campos temáticos ya no dan la cobertura que necesitan los jóvenes de la zona metropolitana, entonces tenemos que replantearnos el modelo. Ricardo Villanueva buscará fortalecer las capacidades de sustentabilidad de la Casa de Estudios, donde se expanda el programa de transición energética a toda la red y así abonar de manera contundente al combate del cambio climático. También propuso fortalecer las áreas de la innovación, pero sin descuidar el fomento y realce de las humanidades. Y sin duda tenemos que reforzar las humanidades, ese es un reto que voy a plantear el día de hoy claramente, o sea, el mundo se está hipertecnologizando, pero no se está hiperhumanizando, pero eso no quiere decir que no tengamos de pensar en carreras innovadoras, las tradicionales hay que hacerlas innovadoras y hay que pensar en carreras más pertinentes a la actualidad. El actual rector del Cutonalá enfatizó en la necesidad de generar más centros multitemáticos para mejorar los alcances y la calidad de la investigación a través de la multidisciplinariedad en la forma de aprender y propuso que estos centros podrían construirse en Tlajomulco, Zapotlanejo, Chapala y Tlaquepaque, aunque para ello deban hacer fuerte gestión de recursos y ajustarse a las estrategias de austeridad. Con imágenes de Rubén Fraires, Señal Informativa, Celia Niño. Gracias por sintonizarnos en una hora. Más información en la edición nocturna de Señal Informativa.